Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini, groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestra autoestima Cero egoletría, ni idoletría Porque son extremos que nos debilitan ¿Por qué estamos como estamos? El gobierno utiliza excusas Habla de guerra económica Habla de la caída de los precios del petróleo Cuando el presidente Chávez tuvimos precios mucho más bajos Maduro cometió el gravísimo error De no asumir la conducción del país Con el rigor, la responsabilidad Que le asumió el presidente Chávez Para ser presidente hay que ser riguroso Hay que ser estudioso Hay que estar preparado Hay que ser disciplinado Hay que estar comprometido hasta los huesos Con el destino del país No pueden existir grupos de interés Ni otras creencias Intereses distintos a los intereses supremos de la patria Cuando llegó Maduro a la presidencia Debo confesar Bueno, que se trataría de la continuidad De un gobierno El gobierno del comandante Chávez Un gobierno que lo había hecho muy bien Nosotros Luego de derrotar el sabotaje petrolero Y derrotar la desestabilización Al golpe de Estado El presidente Chávez le pudo dar al país Sobre todo a partir del año 2006 Un crecimiento permanente Continuo en nuestra economía Era un país normal Era un país donde había trabajo Era un país donde los salarios alcanzaban Para vivir Para hacer todo Para el buen vivir De los programas sociales Era un éxito indiscutible Se discutía Incluso en las Naciones Unidas Se ponía como ejemplo El éxito De la revolución bolivariana En la educación La salud La alimentación La cultura Maduro fue convencido Por su círculo íntimo Y él mismo se convenció De que él era distinto a Chávez Evidentemente lo es No sé si recuerdan Aquellas fotos de Maduro Bateando como hacía Chávez Y aquella mala imitación De lo que era el comandante Chávez Maduro no solamente No se preparó No estudió Sino que probablemente Lo más grave No se dejó ayudar Por nosotros Los que hemos sido Ministros de Chávez Hacer un balance Retrospectivo Es decir En el tiempo De que ha pasado A ocho años De su muerte No puede ser Sino Bueno Un balance Negativo Triste ¿No? La revolución bolivariana Es una revolución Traicionada Es una revolución Traicionada No es la primera Revolución Traicionada Es muy difícil Avanzar en una revolución Siempre El sistema dominante Trata de capturar La revolución Y eso es lo que ha pasado acá ¿No? Hay una revolución Traicionada Por Nicolás Maduro Y lo que lo han acompañado En este desastre Gobierno Claro La palabra traición Bueno Hay que respaldarla Con hechos ¿No? Porque hay muchos temas Subjetivos ¿No? Incluso el mismo Maduro Habla de traidores Pero no Veamos aquí ¿Quién es el traidor? ¿Y traidor a qué? ¿No? Del gobierno Fueron saliendo Todos los ministros De Chávez ¿Se recuerdan Aquel bendito sacudón Que se inventaron? Eso fue una manera De sacar A todos los ministros Que habían estado Con Chávez Si ustedes ven Ahorita Al gobierno Son puros ministros Desconocidos No están Ninguno De los ministros O por lo menos No los ministros Más importantes Que estuvimos Con el comandante Chávez Era su equipo Era la gente De su confianza Que ha demostrado Una tremenda Irresponsabilidad En la conducción Del gobierno Un gobierno Que vive en otro mundo Un gobierno Que vive del Twitter Y de las apariencias No se dan cuenta Que tienen Una altísima Y primerísima responsabilidad Con el pueblo No se dejan Interpelar Viven rodeados De seguridad Viven de espaldas Al país Yo recuerdo Para mi sorpresa Que el presidente Maduro Desde su primer año De gobierno Me dijo Que le entregara PDVSA O sea No tenía No le importaba Cuál era la situación Económica Que estábamos Ante una situación Compleja En sí misma No le importaba Que PDVSA Hubiera sido Bueno El sostén El pilar fundamental De nuestro país Que PDVSA Se hubiera echado Sobre sus hombros Todo el país Prácticamente En los últimos 10, 12 años Y así lo entendía El presidente Chávez Por eso el presidente Chávez Reconocía a los trabajadores De PDVSA Pero no Más pudieron Las ansias de poder Las ganas de controlar Nuestra industria petrolera Revisemos los elementos Fundamentales Del El legado Del presidente Chávez Y veamos En qué se han convertido Hoy día Uno de ellos Es la economía Sin duda La economía venezolana No solo está Destrozada Por el maurismo Y esto es algo Que lo percibe La población En su día a día Sino que además Está entregada A la oligarquía Venezolana Y a la nueva oligarquía Que ha sufrido Con Maduro Por eso es que El gobierno Se ufana De hacer acuerdos Con fe de cámara Mientras que Reprime El pueblo venezolano Cuando hablamos De que ha traicionado Al pueblo Bueno Es porque El pueblo La está viendo Muy dura Primero tenemos Un indicador 6,5 millones De venezolanos Han escapado Del país Prácticamente Ha sido un escape Muchos Los más pobres Han pagado Con su vida Este intento Porque no tienen Recursos Para tomar un avión Pasan a pie El páramo Berlín Con Colombia O mueren Ahogados En las aguas Entre Triñito Bajo y Venezuela Entonces Es un indicador El gobierno Que ha creado Maduro Es invivible Y los muchachos Sobre todo De los profesionales Escapan como pueden Luego tenemos Nuestro signo monetario Es decir El eje De nuestra economía De nuestra moneda Ha sufrido Una devaluación En el gobierno De Maduro Del 300 millones Por ciento Claro Lo único El único problema Con este número O el gran problema Con este número Es que todos Los bienes Y servicios Del país Están dolarizados De hecho El mismo Maduro Agradeció a Dios Que la economía Se hubiera dolarizado Lo único Que no están dolarizados Son los salarios Entonces Mientras El Bolívar Se ha devaluado 300 millones Por ciento Y todo Se transa En dólares Sin embargo El salario De los venezolanos Está muy por debajo Del umbral De la pobreza Que establece La ONU Eso coloca Al 96 por ciento De la población Venezolana En pobreza Y al 79 Ella en pobreza Crítica Entonces ¿Quién traicionó a quién? El presidente Chávez Me decía Constantemente Que PDVSA Era como el ejército Tenía que estar Más allá De las distintas Facciones políticas Y tenía que servir A la patria Y así lo hicimos Saliendo yo De PDVSA Que fue una decisión Expresa De Maduro Saliendo a la cancillería Y ellos sabían Que intentarían Sacarme del país Como efectivamente Hicieron Enviándome A las Naciones Unidas Yo no iba A fracturar La unidad Del gobierno Más aún Cuando la oposición Violenta Estaba ensangrentando Las calles De Venezuela No podía provocar Una crisis En torno a PDVSA Acepté Disciplinadamente Esperando Sinceramente Que las cosas Pudiesen resultar Pero muy en mi interior Yo sabía Que PDVSA Era una empresa Difícil Es decir Maduro Destrozó La economía Que dejó El presidente Chávez Bueno Y ahora La ha puesto Al servicio A la oligarquía Es decir Ahora este es Un país Injusto Un país Donde hay una élite Que tiene acceso A bienes Suntuosos En los bodegones En sus grandes fiestas En los nuevos guetos Que se han grabado En el país Mientras La inmensa mayoría De los venezolanos Está subalimentado Como dice La FAO Bueno Está todos los días Tratando de ver Cómo sobrevive Raspando la olla Como se dice Popular Es muy difícil Manejar Una empresa Petrolera En tiempos De revolución Porque sacar El petróleo Requiere Muchas capacidades Técnicas Decisiones acertadas Pero lo más difícil Es poder sostener A todo el país Que fue lo que hicimos Nosotros Y lo hicimos Con éxito Saliendo yo De PDVSA Inmediatamente Maduro Y los grupos Dentro del madurismo Comenzaron A entrar A saco roto A PDVSA Nunca pudieron Entrar por la puerta Así es que Abrieron un boquete En la pere Y entraron Más de 200 Trabajadores Del ministerio De petróleo Que es el organismo Rector El responsable Verifica cuánto Está la producción Cuánto está el precio La política petrolera Lo vaciaron En su lugar En su lugar Metieron puros empleados De la alcaldía Del municipio Libertador Lo cual demuestra Muy bien Quienes Estaban detrás De esta maniobra Luego Comenzó una persecución Contra los trabajadores De PDVSA Para justificarlo Levantaron La bandera En la lucha Contra la corrupción Ellos podrán decir Que los trabajadores De PDVSA Son corruptos Pero yo les digo Que eso es mentira PDVSA Es una de las mejores Empresas del Estado Venezolano O era al menos Preguntémonos En qué ha convertido Maduro hoy PDVSA Nada Son cenizas Son ruinas De lo que Otrora era La PDVSA Del pueblo Una empresa Poderosa Que apenas Todavía en el año 2013 Bajo nuestra gestión Producía Tres millones De barriles Días de petróleo Hoy produce Apenas Cuatrocientos ochenta mil A pesar de la comisión Que ha nombrado Nicolás Maduro Del cual hicimos Un balance Que invito a leer En mi boletín En la página En el blog nuestro Pero ha sido un desastre Ahora ¿Por qué ha sido un desastre? No solamente Porque Maduro Ha arremetido Contra todos nosotros Los gerentes Los trabajadores Y más de cien Gerentes Presos Secuestrados Sino porque Maduro Comenzó una privatización Hoy día El petróleo venezolano Está manejado Por empresas Privadas De dudosa reputación Pero además Está lista Para ser subastada A las empresas Transnacionales Entonces hay dos Elementos Fundamentales Nuestra economía Entregada A la burguesía Venezolana Nuestro petróleo Entregado Al capital Transnacional Nuestro pueblo Trabajador Sumido en la miseria Y bueno Y nuestros muchachos Escapando como puedan Pero un elemento Fundamental Que habla De la característica De este gobierno Hay corrupción En todos los niveles Hay corrupción En las fuerzas armadas Hay corrupción En el CENIAT Hay corrupción En los puertos En los aeropuertos En cualquier alcaldía Cualquier gobernación Hay corrupción Hay corrupción Hay corrupción A todos los niveles Hay corrupción En el sector privado En la banca En las empresas La corrupción En CADIV Y en el CENCOEX ¿Por qué se tapan Esos hechos? El tema es que Todos los muchachos De PDVSA salieron Cuando digo Los muchachos De PDVSA Estoy hablando De los muchachos De Chávez Porque la gente cree Que Chávez No tenía nada Que ver con PDVSA Están equivocados Chávez era muy celoso Con PDVSA Cada jefe Lo aprobaba El comandante Chávez Yo era el ministro Presidente de PDVSA Pero por supuesto Él tenía la última palabra Es como en el ejército Es tan importante Como en el ejército Todos esos muchachos O están fuera del país O están perseguidos Como es mi caso Acusados de cualquier cosa Sin ni siquiera Mostrar una prueba Es un gobierno cruel Es un gobierno represivo Es un gobierno Que ha sido denunciado No solamente Por los informes De Bachelet La alta comisionada De los derechos humanos Sino por la Comisión Internacional Independiente Del Consejo De los Derechos Humanos De la ONU Que logró Tener testimonios De masivas violaciones De los derechos humanos Y arroja datos Escalofriantes Por ejemplo El FAES Ha cometido 15 mil ejecuciones Extrajudiciales En el país ¿Dónde? En los barrios venezolanos Todos sabemos Que el FAES Y otros cuerpos armados Bueno Administran Una pena de muerte En el país Contra los más pobres Pero también De hecho a la defensa Así como ellos Hay cientos de oficiales militares Hay cientos de opositores Hay cientos de personas Que por el simple hecho De decir lo que piensan Son perseguidos Son puestos presos Desde dirigentes populares Campesinos Pasando por dirigentes Obreros militares Luego de que hicieron Esa razia En PDVSA Y de que sacaron A todos los trabajadores Ya pusieron A la junta directiva Duros directores De su entera confianza Ahora hay amigos de Maduro Pero no saben nada De petróleo El problema petrolero Es un problema Que tiene que ver Con Miraflores Entonces la violación De los derechos humanos La entrega de la economía A la burguesía La destrucción de PDVSA El saqueo del arco minero Un país más injusto Que nunca antes En nuestra historia Entonces ¿Quiénes son los traidores aquí? El traidor eres tú, Maduro El traidor al pueblo venezolano El traidor a Chávez Por eso es que Yo hacía esa reflexión De que a ocho años El presidente Chávez Bueno Aquí realmente Venezuela está Nuevamente Ante una traición Como sucedió A lo largo de nuestra historia Yo llegué a decir El titulano A avivarme en mis hermanos Toda la universidad Que rendiste mi homenaje De indio triste Miles de estudiantes En un mundo en promesas Y un trajín de tormenta Han abierto sus pechos Sobre más infinitos El súbito presenta Su demanda ante vos Descarnado en somnios Se consume mi rostro Y los tiempos Incrustan sus causas En mis sienes Retornan a romper Las horas de los montes Se desatan los ecos De vencidos De vencidos De vencidos lamentos Y corren sobre el alma A salvar Ya En ti La miro a ella La miro a ella Y al mirarte me acuerdo Era de sol su carne Y de un frágil metal El eco de sus voces Era de acero Estaba hecha de alturas A ti Se parecía Yo fui su novio al niño Y ahora hemos ido tanto Estaba al correr Soñar En el soleado campo La vega por Rosario Tu alirio morado El aurero La signo rojo De las rosas Temblando bajo sombras La amaba con angustias En mis venas Corrieron los miedos Por su vida Un día me la raptaron Se la llevaron Desde los horizontes Hallaban de esas señas Del dios Del crepúsculo De los horizontes Y encenderse Los últimos luceros De su peso Afectarse a la enganza Que la hemos perdido De salir a buscar Mirar como levanta Asfixia hasta el cielo La cresta de los cerros Ocurecerse En noche Solitaria Rendido Y sentirla Que sufre Y que se está muriendo Pero no He llegado Hasta hoy El nombre de esa novia Se me parece a vos Se me parece a vos Se llama Libertad 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 Decidle vuestros únicos Los jóvenes Que aún no pueden conocerla Que salgan a buscarla Que la miran en vos En ti En tu En vos Sufriente promesa Escondidos en el vos Vuestra justicia ordena Armado de esperanzas Como la antigua raza Proseguiré en marcha Vás con vos Reina 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 nuestra Juvenil En su trono Se instale por venir Libertad Salgan a buscarla Tras el súplico frío De las rejas Se abaten Enjaulados Los pájaros frenéticos Del vuelo Y tienen un dolor De alas de albatros Prisioneros Tanto malumbrado Que imposible anhelo Rompas el mar Bebo en la cárcel Murada Al brindarme su olfato Los argentos marinos Vuelto los que veo Para olvidar Viviendo hasta saciarme Del aroma salado Como un borracho Mato mi ensueño De acabar La mujer Que una tarde Reconocía al peregrino Me ha salido Atajando A mitad del camino Llevar besos Unos lágrimas Unos brazos Abrazos Caricias Que quieren Enmarrar Como las Alumbra Abrazos A los apobiejeros De los muros De presidio Hoy Buenas voces De amar Tena Y no contentar De escuchar Si un día Se abrieran Las rejas Curaría Mi padecer Pero más De que Hoy veo Lo que otro No ven Y te siento Por lo mismo Cruela agonía De mi vida En morir Aunque pueda De la muerte Una espera Engañando Mi temor Paradoja Del dolor Ejando amor Esa viva Con el calabozo Horaz Como un andador Convierte Mi juventud En sedentud En una brugadita Está la luna Y blanca Y ahora por saber Que muelo Un pañuelito De hierro A vacilar De la vida De la vida Año de De Bahama Noche sin fondo De una Agonía de prisioneros Donde De la vida De la vida Año Años consumidos De la vida Año en amigo Y amigo Porque enseñado A padecer Año eterno De hierro Esa política También fue obra De los tiempos Ningún estadista Que se estimase Dejó en su biografía Menos de doscientos Abocados Para que guardasen Su memoria Y le diesen Una sombra De grandeza Lloraron De la vida De la vida De la vida De la vida entre las manos, las otras olas al sol, al viento atolondrado del paisaje y a tu piedad, madre. Tengo contra los tiranos, yeques de persecuciones, a las cobre el odio que solo harán los demás. Levo la justicia en marcha, mi apellido, para la revolución que Dios está en mis gustos, en dos o todas mis acciones. Yo quisiera sonreír, al menos al instante supremo de la muerte yo quisiera sonreír, y en vez de dar un sol de última vera por la canela de Tania me acoja, y en vez de dar un par a la tierra, y al viento a contar maravillas en sus últimos diales, quisiera sonreír, reí todavía después de su remunitante para que los corazones de cuantos de la milhecho palpiten. Media serena de morir feliz, y a sus ojos no acudan lágrimas de gloria. Cuando mi calavera repose en una mesa de estudio, quisiera adornar sobre el medio hueso con la elegancia de una sonrisa, para que el sabio nos llene un modo, no gracias Juan, los hombres no olviden el timón, la muerte, y les hace ser malos, y ahuyenta de sus armas la alegría. Por eso es que yo hacía esa reflexión de que a ocho años el presidente Chávez, bueno, aquí realmente Venezuela está nuevamente ante una traición, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Pero yo también reflexionaba que los venezolanos somos mucho más que esto, que nos gobierna, que este gobierno autoritario de derecha, este mal gobierno, que anda haciendo pactos de espaldas al país para consolidarse en el poder, capaz de entregar todas nuestras riquezas para mantenerse en el poder. Nuestro pueblo es mucho más noble que esto, nuestro pueblo merece mucho más que esto. Por eso, así como yo hago esta reflexión de la traición del madurismo a la revolución, también hago la reflexión de que más temprano que tarde el pueblo venezolano sabrá reaccionar ante esta infamia, y pondrá en su sitio a estos traidores del pensamiento del presidente Chávez y traidores de todo el país. Ya para cerrar, en unas brechas palabras, ¿usted cree que el chavismo como movimiento político tiene oportunidad de resurgir en Venezuela? Sí, yo creo que sí, estoy convencido de eso. De hecho, yo creo que el desastre del madurismo es porque se desvió de Chávez, ¿no? Es decir, nosotros en el 2012 teníamos un país próspero, pujante, del vivir bien, de, bueno, de la igualdad social, de la justicia, y estábamos construyendo nuestro socialismo. No es otro socialismo, es el nuestro, en base a nuestras propias características, nuestra propia realidad. Y el país iba bien. Bueno, Maduro dio un viraje a la derecha, traicionó al socialismo, traicionó a Chávez, y comenzó a ejecutar las políticas de choques típicas de un gobierno capitalista, de un sistema capitalista neoliberal. El paquetazo que Maduro anunció en agosto del año 2018 no fue más que una declaración de guerra al socialismo y una declaración de guerra al pueblo venezolano. Y eso ofreció un paquetazo que no se diferenciaba en nada del paquetazo que Macri estaba imponiendo en Argentina. Bueno, y ha tenido unas consecuencias terribles que son la destrucción de nuestra economía. Pues, yo sí pienso que el chavismo tiene plena vigencia, el socialismo también, y bueno, y nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es construir nuevamente la alternativa chavista para que pueda presentarse como una opción al pueblo venezolano ante el desastre el maurismo y la intolerancia a la derecha, el entreguismo a la derecha. Yo sí pienso que el chavismo está más vigente que nunca y el plan de la patria, por lo menos en su objetivo histórico, tiene una vigencia universal. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez despide su mandato, porque si es una democracia, debe dársele respeto a las leyes. Oye, hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos, a la unidad respetándonos las diferencias. Hago un llamado a la cordura, hago un llamado al entendimiento, hago un llamado a los partidos políticos, todos, a todos. Hago un llamado a los dirigentes de esos partidos, a los dirigentes sindicales, hago un llamado a los dirigentes empresariales, hago un llamado sobre todo, y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación, por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Ya nada será igual, ya nada será igual, ya nada será igual. Dudaste más de lo normal, más de lo normal, dudaste más de lo normal. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar, date un tiempo más, date un tiempo más. Llamar, interioriza, analiza, si tuvimos que aprender en estos días, del amor al odio, solo un paso das, así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar, solo desde la ventana el sol contemplar. Quiero ser la brisa que te acariciará, tus pajaritos, mi mensaje te darán, ellos te dirán, te susurrarán, ellos te dirán, te susurrarán. Feel, 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 feel. Tu gélido silencio lo transformó en poesía, te la dedico en estos días, a la distancia te quería, a la distancia te quería. Pero tú no creías, dudabas tanto de mi vida, de lo que decía, nada te convencía. Gracias.